J.J. Cobra Jr. 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 Cobra Jr. J.J. 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 Cobra Jr. Amor puro yo te vi, mi corazón te entregué Creo que merecí tu amor, merecía tu querer Tú no lo quisiste así, te ganaba la ambición Y como era pobre yo, despreciaste mi querer Humilde es mi condición, plata quizás no tendré Pero tengo un corazón, doble que sabe querer Yo tengo la voluntad, sé que un día triunfaré Y tú buscarás mi amor, pero ya no sé qué querer Ahora que te has marcado Quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que te hace se paga Sí, se paga Sí, se paga Música Ahora que te has marcado Quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que te hace se paga Sí, se paga Sí, se paga Te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito he de sufrir, solito he de llorar Pensando solo en ti Pensando solo en ti Que vas a regresar Sí, mi amor Verónica Ya no juegues más Con mi pobre corazón Música Ya no puedo más vivir así Con la duda de tu amor Me atormenta cada día más Y no sé qué va a pasar Ya no puedo más vivir así Con la duda de tu amor Me atormenta cada día más Y no sé qué va a pasar Por favor, ven dime por qué Juegas con mi pobre corazón Por favor, decidete ya O si no olvídate de mí Ay amor, quiéreme Como te quiero yo Ay amor, quiéreme Llévame, llévame en tu corazón Ay amor, quiéreme Como te quiero yo Ay amor, quiéreme Llévame en tu corazón Ay amor, quiéreme en tu corazón Música Tú no eres culpable Tú no eres culpable Para querernos tan pronto Tú no eres culpable Para querernos tan pronto Tampoco lo soy yo Tampoco lo soy yo El destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo El destino es quien lo quiso Suficiente ha sido Suficiente ha sido Una mirada entre los dos Suficiente ha sido Una mirada entre los dos Para que naciera Un cariño tan sincero Para que naciera Para que naciera Un cariño tan sincero Música Música Tú no eres culpable Para querernos tan pronto Tú no eres culpable Para querernos tan pronto Tampoco lo soy yo El destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo El destino es quien lo quiso Música No llores mucho cholito Porque ahí te dejo el recuerdo Cuando nos llegue la muerte No habrán recuerdos de verdad Ahí estaremos cholitos Solo la dicha de amarnos Cuando nos llegue la muerte No habrán recuerdos de verdad Música No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás Jamás No quiero volverte a ver Jamás 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 Y con más fuerza Hoyos María de los Ángeles Música Intentando olvidar Por un solado y por la vida Y no puedo Porque cada día Te recuerdo más Quiero olvidarte Y este fue el cariño Que me abandonó Queriéndolo tanto Amándolo tanto Me abandonó Ingratulando Ingratulando Vuelve 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 Amor Te desistir Amor Te desistir Música Música Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí Música Amor Amores hallarás Cariños conseguirás Pero eso Poco te durará Amor Amores hallarás Amores hallarás Cariños conseguirás Pero eso Poco te durará A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Nadie más amarás A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar DJ Cobra Junior Venga loco Vamos Arriba, arriba La palma es arriba Venga Música Y esto va con mucho cariño Para todas las guapas Que tienen amores casados Música 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 Aunque esté lejos Siempre me acuerdo Solo vivo pensado en ti Cada momento Que va pasando Te recuerdo Solo de ti Ahora me dices Que soy casado Ahora me dices Que no me quiero Sabías bien Que eso era solo Soy casado Pero sé querer Ay mi vida El hecho de que yo sea casado No quiere decir que tú No me importes Música Música Sí señor Sí señor Música Con cariño A Calhuaraca Música Y lo que quería bailar Toda mi gente de mi amor Los alegres de surco mucho amor Ay que rico Y para la gente de Calderón Un saludo grande Que siga bailando Eso Música Para la familia Armas Allá con cariño a la distancia Música Hoy estoy aquí Mañana no sé Pasado ya ¿En dónde estaré? ¿En dónde estaré? Hoy estoy aquí Mañana no sé Pasado ya ¿En dónde estaré? Si Dios me acompaña Tal vez volveré Y el diablo me atar Ay me quedaré Si Dios me acompaña Tal vez volveré Y el diablo me atar Ay me quedaré Un saludo Un saludo Para la actitud Con cariño Música Para el estilo hermano tuya Que lo pasen Escucha esto Y entra ¡RICO! ¡RICO! Que vale como a esa gente De Diopapa Ampato Para la gente de Calderón Un saludo grande Música Vamos Padrito Soy yo El Dero Dero El Dero El Dero El Dero Bairu Bairu Caicedo Hasta que me llegó el día Que tanto había soñado Música Volver a mi pueblo querido Música Este es mi aire Vuelvo a nacer Vuelvo a mi pueblo Vuelvo a vivir En ti András quedan ambiciones Toda esa rutina loca Sanciarme de tradiciones Quisiera volverme niño El amor con quien jugaba Sanas bellas emociones Aquí estoy pueblo De mis amores Donde están todos Irán llegando Atrás quedan ambiciones Donde esa rutina loca Saciarme de tradiciones Quisiera volverme niño El amor con quien jugaba Sanas bellas emociones Música Que suelte, que suelte esa trompeta Libre, libre, libremente Música Aquí estoy Soy Margarita Luguer Música Paloma negra Arrepiéntete Paloma negra Arrepiéntete No juegues más Si el mundo Si el mundo, si el mundo Si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escucha este consejo que te voy a dar Arrepiéntete Arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escucha este consejo que te voy a dar Arrepiéntete Arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escucha este consejo que te voy a dar Arrepiéntete 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 Después de todo lo que has hecho de mí, maldito Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte En esta vida todito se paga, malvado Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Y ya ves que en esta vida Todo se paga Y nada se olvida Y nada se olvida Nadie en la fiesta se queda sentado Cuando escuches de esta bonita que ahora está demanda Pues si no bailas te dirán pesado No importa si eres hermoso, tú estás sentado Y ahora hay un sitio donde no se canse Y ahora hay un sitio donde no se baje La bomba que cruzca alegre en esta herradilla Con ella tienes que gozar así el siguiente día Lanzas tus penas al grito y en este momento alegra te guía Toma un preguito brindando con todos y olvidarte de los demás Para bailar esta bomba que no se canse Y ahora hay un sitio donde no se canse Y ahora hay un sitio donde no se canse Y ahora hay un sitio donde no se canse Y ahora hay un sitio donde no se canse Y ahora hay un sitio donde no se canse Y ahora hay un sitio donde no se canse A quien en verdad no merecía Una sola gota de mis lágrimas A quien en verdad no merecía Una sola gota de mis lágrimas Amor y dinero nunca faltaba Ahora no tengo nada de nada Ando sin medio en la chauchera Maltratada como una cualquiera Vivo arremiéndose a pedazos Sin tus besitos, sin tus abrazos Vivo arremiéndose a pedazos Sin tus besitos, sin tus abrazos Reafirmando el ritmo En el norte El sur Este y oeste Atención a la lista Les canta su profesor Bailen Que intentas hacer San Juanero Quieres aprender San Juan, San Juan Que intentas hacer San Juanero Quieres aprender San Juan, San Juan Reverencias Al magisterio de mi patria Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puesto de colores No olvidar su tierra que les vio nacer Quítate la leva San Juanero Sin corbata es San Juan, San Juan Quítate la leva San Juanero Sin corbata es San Juan, San Juan Cositas propias Cositas propias Así como yo Así como yo Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puesto de colores No olvidar su tierra que les vio nacer El serrano es San Juanero El bombella baila San Juan, San Juan Toda Amazonía, San Juanero Región visula San Juan, San Juan Yo también soy un migrante Soy un migrante latino No tenía suficiente Para vivir dignamente Arriesgando en el camino He venido a luchar Y vuelve con ustedes El vocero de los inmigrantes Acha el corazón Dejando a mi hijito tierno Vine a probar mi destino Hace días, pase noches Por caminos diferentes Así me cuesta la vida Por cruzar la migración Mis saludos y respetos A todos los hermanos ecuatorianos En el mundo entero Yo también soy migrante Soy indocumentado ¿Y qué? ¿Acaso por eso me voy a agachar la cabeza? Ahora que ya estoy aquí Tengo fe y la esperanza De ya no ser humillado De la vida y la pobreza Nada en la vida es completo Me hace falta lo mejor Yo le pido a Dios del cielo Que nos cuide y nos ayude También a su abuela igual Estoy sufriendo por ellos Cuantos hijos como el mío Se han quedado abandonando Con sentimientos Con sentimientos ¡Eso es Maraca! ¡Eso es mi gallo bullanguero! Quisiera tener la dicha La dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres Y a ninguna más tenerla ¡Que envidia sí! ¡Que envidia sí! ¡Que envidia sí! Al buen gallo se conoce Cuando canten vaya que no Cuando sacude sus alas Por el pico se conoce ¡Picotea, picotea! Enjaula que la mantiene Cuando el gallo llega viejo Yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo Reemplazan a su gallina Una pollita quiero Una pollita Hay cholita cuencanita Cintura de alambre Mientras que tú vas gozando Tu marido está de hambre Hay cholita cuencanita Hay cholita cuencanita ¡Así! ¡Vamos compadre! Esto es la música nacional Para que la goce Un cariño Un cariño Un cariño Un cariño En una esquina Un cariño Esto es la música Y no se le va a caer Música Música ¡Música ¡Las perritas arriba! ¡Haciendo la bonita! ¡HEY, HEY, HEY, HEY! Ritmo ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! Música Después siendo mi cariño va a chistar Después siendo mi cariño va a chistar Un día de hoy te fuiste sin razón Un día de hoy te fuiste sin razón ¿Y por qué te fuiste sin razón? Te cántame triste ¿Qué sentiste mujer? ¡Nada! Oh sí, sí que va Cuantas veces yo te dije bachita, cuantas veces yo te dije bachita Contigo me quiero casar muy pronto, contigo me quiero casar muy pronto Cuantas veces te dije, solo tuve mi corazón y gata Y tu no me creiste mujer Ahora su presa, ahora llora bachita, ahora su presa, ahora llora bachita Recordando a quien te quiso de verdad, recordando a quien te quiso de verdad Desde el pulmón del planeta, mami Si amanece hoy lloviendo, porque no saldría sol Si este día quiere noche, si es dulce, quieren la sal El soltero quiere casarse, el casado su libertad El que es pobre quiere ser rico, el rico quiere mucho más Para un gordo hay una gorda, paro, la coca y una plaza, paro Nego hay una nega, paro, viejo una plonita Mientras viva hay que gozar, porque nada me de llevar Mientras viva hay que gozar, porque el banco se ha de llevar Para un gordo hay una gorda, paro, la coca y una plaza, paro Nego hay una nega, paro, viejo una plonita Mientras viva hay que gozar, porque nada me de llevar Mientras viva hay que gozar, porque el banco se ha de llevar Mientras viva hay que gozar, porque nada me de llevar Mientras viva hay que gozar, porque nada me de llevar Y el nuevo es duro, 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 duro Acuérdate de mí, yo soy el que se abandonó Que no me habrá, la que se abandonó Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te marechó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, lo que tú quieras por su miedo Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven mi amor, aún te espero, aún te espero mujer DJ Cobra Junior Mi familia no viaja esta vez, lo siento ¿El siguiente? Recuerda que tu papá los quiere mucho Cuida a tu ñañito Y promete que a la mami también, sí De mi cuerpo va conmigo el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes, mis adestrosas de hogar Medio cuerpo va conmigo el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes, mis adestrosas de hogar Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Han roto todos mis planes, mis ilusiones Seguiré siendo una máquina tal vez A lo mejor tres o cinco años Pero no me río Voy a seguir adelante Sé que puedo Sé que puedo hacerlo Yo estoy aquí Pero mi mente está ya Con los míos Con mi otra mitad Se han pagado nuestras deudas Algo para subsistir Yo no sé si ella me enseñe O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Se han pagado nuestras deudas Algo para subsistir Yo no sé si ella me enseñe O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Pero cómo hace bailar este huambra Hasta parece que es hijo del vecino ¿Qué le viene? ¿Qué le viene? ¿Qué le viene? Solo para los que estamos lejos Bien lejitos Sione el calor de esa boquita Pinta Chiquitita bonita Poquita pintada Ahora que estás lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza de volver Me queda la esperanza de la esperanza de tu corazón Cariño mío Cariño mío Lo que más ansío de tu corazón Volver a ver esa boquita Esa bella boquita Quisiera tener alas Para volar a tu lado Sentirme como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza de volver Con cariño y amor La linda música de mi Ecuador Para ti En cualquier parte del mundo Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier otra en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Si no me querías ¿Por qué? ¿Por qué volviste a mi cholino? Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya Estoy cansada de sufrir Desde hoy Voy a bailar La chusa vida que tenga voy a gozar Nada gano con llorar ¿Cómo voy a tomar Una copita para olvidarme De tu amor? Ay amor ¡Qué dolor de vivir llorando! Ay amor ¡Qué dolor de vivir sufriendo! Pero desde hoy Bailaré Cantaré Y con una copita Te olvidaré Y bueno otra vez Jessy Cris Con más sabor Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme Saber que a mí ya no me quiere Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ponga de sentimiento Washington Esquí Para seguir bailando Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre llego tarde Cuando la puerta se cerró Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más 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 Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Con cariño te canta Kevin Pedraza y la auténtica pasión Amor, amor, ¿por dónde andarás? Déjate a mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Déjate a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Música Y esa cervecita Si va te lleno, si va te lleno Así Música Música Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadita Te entregué mi amor Y así chumadita te entregué mi amor Música 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 Bailando y gozando Chula vida, chula vida Música 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 A tu mamacita le voy a rogar Música 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 Huerfanito soy, de padre y madre hay allá entre mí Cuanto quisiera morirme antes para no llorar Cuanto quisiera morirme antes para no llorar, para no sufrir Me encuentro solo, sin que nadie me quiera Por eso lloro, por eso canto, para olvidar mis penas ¡Sí, señor! ¿A dónde estaré? ¿A dónde estaré? Mañana cuando me vayas de aquí Encarcelado o perseguido, tal vez yo estaré Encarcelado o perseguido, tal vez yo estaré Tal vez yo estaré Música Ay, cuando vengo, no más vengo por brindar Ay, cuando vengo, no más vengo chulita Ay, esa no es a lo que vengo, guambrita Ay, esa no es a lo que vengo, chulita Y aquí viene otro caso de la vida real Aunque me tires con botellas, guambrita Aunque me botes con agüita, guambrita Ay, pero te mueres por este pechito Ay, pero sufres por este guaraquito Ya deja de perder más tiempo, guambrita Al lado de ese borracho y machista Como carajo Se tenía que decir Y acabo de decir Vamos ahí Dos manos arriba Manos Manos arriba ¡Vaya! ¡Hey! Música Como siempre en Jaguanga Cantando de las doce tiempas en la vida Aunque me tires con botellas, guambrita Aunque me botes con agüita, guambrita Ay, pero te mueres por este pechito Ay, pero sufres por este guaraquito Ya deja de perder más tiempo, guambrita Al lado de ese borracho y machista Lo que tal es laIC Agüita Encerrá Encerrá Y Gracias por ver el video 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 Si tú